Hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal y hoy quiero compartirles una cosa, una cosa que si la entienden ustedes hoy puede cambiar la relación que ustedes tienen con su voz para siempre como lo hizo conmigo. Les cuento que mientras yo estudiaba canto en el conservatorio se me dijeron muchísimas cosas sobre cómo funcionaba el aparato vocal y yo era la alumna ideal, yo llevaba nota de todo, seguía al pie de la letra las instrucciones del maestro, venía preparada, era una estudiante comprometida. Pero las clases de canto siempre se sintieron como una tarea donde yo no tenía nada que aportar, yo recibía, 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 practicaba y volvía a la otra clase para que el maestro pensara por mí y me dijera qué hacer. Sabes, algo que yo no me daba cuenta era que mi voz era pasiva, no activa en la discusión y no era por culpa de mis maestros, era por la idea que yo tenía del canto, pensaba que el canto era algo muy místico, demasiado elevado para yo poder entenderlo y alcanzarlo por mi cuenta. Sabías que en el pasado los estudiantes se iban a vivir con el maestro de canto y el maestro les enseñaba absolutamente todo y era un sistema que funcionaba fabulosamente bien. Luego pasamos al sistema de conservatorio, el sistema de escuela de música, donde el maestro convive con el estudiante por una hora a la semana, media hora muchas veces y el estudiante tiene que sentarse a pensar muchas veces cómo voy a solucionar este problema aún teniendo un maestro de canto. Ahora en la era digital esto se ha complicado aún más. Pero algo que aprendí en mis años de estudiante es que no fue hasta el día que me di cuenta que la voz es un instrumento que es parte de mi cuerpo, por lo tanto me pertenece a mí y es mi responsabilidad. Fue como que de repente me desperté, me di cuenta y hice conciencia de muchas cosas que mi cuerpo hacía que en el pasado no le prestaba ningún tipo de atención. La verdad es que nadie puede escribir lo que sientes más que tú. Nadie puede entender tu proceso psicológico al cantar y lo que significa el canto para ti más que tú. Ahora, no me malinterpreten, yo creo que los maestros y en este canal yo soy pro maestro de canto. Yo pienso que un maestro de canto es excelente y es necesario para que sea tu guía, pero siempre ten en mente y no puedes olvidar de que tú eres el piloto de tu voz. El maestro es un guía o el vocal coach es un guía, pero tú eres el que eres el dueño. Por eso no importando el nivel en el que estés, si tienes un maestro, si estás aprendiendo en línea, te voy a regalar tres tips de cosas que yo hice que me ayudaron a encontrarme vocalmente y que espero que te cambien la vida. De verdad que sí. En el canto hay tres cosas que son fundamentales. Respiración, fonación y resonancia. Estas tres cosas trabajan en conjunto. Empecemos por la respiración. A veces cuando hablamos de respiración para la interpretación vocal hay muchísimas maneras de mirar la respiración y su rol. Hay personas que piensan que no sirve para nada. Hay personas que piensan que lo es todo en el canto. La sensación de cantar con un apoyo del aire correcto va a variar de cantante en cantante porque todos nuestros cuerpos son diferentes. Los estudiantes de canto en general usualmente describen el apoyo del aire o respirar bien para cantar como una sensación de libertad y conexión con el cuerpo que es muy sutil. Algo que te puede ayudar a identificar tus patrones de respiración como tú respiras no como otros respiran es tomando nota de cómo respiras en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando te levantas, cuál es tu patrón respiratorio, cuando llegas tarde al trabajo y estás súper ajorado, cuando estás enojado, cuando intentas parecer más delgado. Vela esos cambios sutiles en tus patrones de respiración para que conozcas tu cuerpo mejor. Cuestión de que cuando estés trabajando tu respiración para cantar puedas comenzar a notar los cambios sutiles. Si quieres obtener más consejos prácticos sobre técnicas de respiración te recomiendo que veas este vídeo que te va a ayudar muchísimo, especialmente si eres principiante. Lo próximo es la producción de sonido o la afonación. Como he mencionado antes, una técnica de respiración adecuada es un aspecto fundamental en la producción vocal. Esta segunda parte de producir sonido con tus cuerdas vocales o pliegues vocales es lo que va a determinar la calidad de la vibración que se va a producir, si es aireada o forzada. La meta de las clases de canto es producir una afonación que sea balanceada y fluida. Te sugiero que empieces a explorar para encontrar un sonido equilibrado tanto para hablar como para cantar. A veces cantamos bien pero no hablamos bien. Observa cómo te comunicas con otros y en diversos espacios. Por ejemplo, muchas personas dicen no poder cantar agudo pero en una cucaracha y se vean el súper agudo ejecutado de una manera libre y sin ningún tipo de esfuerzo. No siempre pero muchas veces. Por el otro lado, si notas que pierdes tu voz al hablar o tienes dificultad para hablar en ambientes que hay muchas personas, consulta con un profesional de la voz que se dedique específicamente a trabajar voz hablada como un fonaudiólogo, un logopeda o un patólogo. Esto es muy importante porque la emisión vocal, el balance que tiene que haber en tu voz hablada va a impactar muchísimo tu voz cantada. Lo próximo es la colocación o resonancia. Ese es el tercer elemento importante para producir un buen sonido. Algunos le dicen caja de resonancia, resonadores, voz colocada, filtros amplificadores. Hay muchísimas maneras de llamarle. Estos resonadores hacen que la vibración de tus cuerdas vocales se transforme a todo tipo de sonidos según los cambios que creamos en nuestro tracto vocal. Por ejemplo, si tú escuchas a alguien que hace muchas impresiones de voces, un imitador de voces, vas a ver que tiene una infinidad de sonidos que tú dices, ¿cómo lo hace? Bueno, su tracto vocal incluye otras cosas, pero el tracto vocal es el responsable de que esos colores cambien tan frecuentemente y que podamos escuchar tantos sonidos diversos. ¿Por qué? Porque nuestra caja de resonancia comparada con un instrumento musical es flexible. Nuestra garganta y nuestra boca es flexible y tiene articuladores, lo cual cualquier cambio produce cambios en la amplificación de ese sonido, en cómo ese sonido se escucha afuera. Mi mayor consejo en esta área es que no tengas miedo a explorar con tu voz. Es normal que si vas a una clase de canto o si ves una clase de canto online, los maestros te pidan hacer sonidos extraños. ¿Por qué? Porque estamos explorando con los límites de tu voz. Estamos explorando con cosas que te van a llevar al resultado que estás buscando. Muchas veces lo que no nos permite mejorar vocalmente es que tenemos miedo a sacar la voz porque tenemos miedo de sonar feo. Esto se puede resolver fácilmente si comienzas a grabarte. De esa manera en tu práctica tú cantas, te grabas, te escuchas y recibes retroalimentación. Es normal que no te guste tu sonido. A mí no me gusta escucharme ni en grabaciones habladas, pero es una práctica que con el tiempo te vas a acostumbrar a ese sonido y vas a comenzar a apreciarlo y amarlo y sobre todo a conocerlo. Estas cosas que yo te estoy describiendo fueron las cosas que realmente hicieron la diferencia en mi progreso vocal. Cuando yo comencé a hacerme estas preguntas, ¿por qué no me gusta mi voz? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué tal si me tomo el riesgo y trato un ejercicio que mi maestra me dice que me va a hacer bien, pero yo pienso que se escucha feo? ¿Qué pasaría si nos comenzamos a concentrar en nuestro cuerpo, en los cambios pequeños que hacemos en nuestro cuerpo? Esto puede tener un impacto fabuloso en nuestro progreso vocal y que seamos voces activas en nuestras clases de canto. Si tomas clases con alguien, que tú puedas tener una discusión y que entiendas la voz, que entiendas cómo funciona la voz. Y por último, cuando encuentres una sensación única que es tuya, que tú puedes describir, no olvides que hay que repetirlo, que hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que se convierta en un hábito. Pequeños hábitos que se hacen con regularidad dará a tus neuronas los enlaces que necesitas para poder alcanzar casi cualquier cosa. La clave no es en lograr cantar bien en un minuto, la clave está en hacer progresos pequeños pero constantes, ¿ok? Este camino de convertirte en tu mejor versión vocal. Yo sé que puede ser confusa y abrumadora. Así que si necesitas ayuda para entender muchos de estos conceptos, te dejo la descripción de información para ver cómo te puedo ayudar. Bueno mis amores, no olviden de regalar mi amor con un like si este video les gustó. Me ayuda mucho a crecer ya que he regresado y mucha gente ni siquiera se ha enterado que he regresado y ustedes me pueden ayudar dándole like y suscribiéndose a este canal si son nuevos. Y no olviden que nunca pierdan la ilusión. Los quiero chicos. ¡Chao!